La máquina del Valle no claudica pese a estar relegado al séptimo lugar, confiados en que sí pueden apelar al milagro de final, no como una utopía, pero otros como Maximiliano Barreiro en posición real. Sabíamos que no teníamos margen de error por los últimos cuatro partidos que no habíamos podido ganar, así que para mí la etapa está muy complicada, está muy difícil, pero nos quedan las ganas de poder quedar en la tabla acumulada en el tercer lugar, defender eso. Ahora enfrentan nada más y nada menos que a Emelec, un bombillo líder y que despertó. Sí, es un equipo con jugadores de calidad, jugadores de jerarquía, que cuando se necesitan en el momento difícil aparecen, así que por eso juegan en esos equipos y por eso están en los mejores equipos del Ecuador. Gabriel Cortés podría, dentro de la intención táctica, iniciar como titular en el puerto principal. Allí su futuro deportivamente estaría instalado. Con Barcelona Sporting Club, especulación o no, el volante lo expresa. ¿Una de esas propuestas es de Barcelona, Gabriel? Sí, tengo de Barcelona y de México, a las que yo quiera. Una de las doce, en diciembre o en enero se dé. Bueno, gracias a Dios para aprovechar la oportunidad. Barcelona y México. De Barcelona ya se contactaron, ¿verdad? No, no, todavía no hablo más de Barcelona, creo que eso es lo que maneja mi empresario, él es que me dice las cosas, a que yo quiera, como te digo, en diciembre te den las cosas. Para el lance ante Emelec, dentro de un doblete programado, sufrirán por suspensión la baja de los zagueros Luis Fernando León y Luis Ayala.